¿Puedes hablar? Sí, decime, ¿qué pasó? Te llamo, te llamo, así hablamos, porque si no te voy a volver loca. ¿Qué haces? ¿Estás en el baño? Chismeando, amiga. Hola, Liz. Ay, nena, pero me dijiste que podías hablar. Y pude hacer las dos cosas al mismo tiempo. ¿Qué pasó? Tu hermana. Bueno, sí, me imaginé que tenía que ver con eso. ¿Pero qué? ¿Pasó algo? ¿Te dijo algo feo? ¿Algo más? No, 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 al contrario, hablamos bien. Por primera vez. No me insultó. No, me dijo que quería que la ayude a hacer esto de las constelaciones familiares, ¿viste? A vos también te pidió, pero que eres ubicada. ¿Qué tiene que ver? No, a mí también me dijo. No, me habló de lo mismo, pero bueno, en todo caso soy la hermana, ¿no? Y bueno, yo era la amante de su marido. ¿Y? Y que, por lo que entiendo, supuestamente tienen que estar todas las personas que formaban parte de la vida de Fausto. Perdón, pero ¿desde cuándo sabés tanto de constelaciones familiares vos? Desde que lo busqué en internet y me leí todo. A mí me sigue pareciendo una pelotudez, ¿eh? Pero bueno, no sé, qué sé yo. La primera vez que hablamos, que más o menos me trata bien, debería serlo, me parece, ¿no? No, no, por culpa no igual, ¿eh? No, por culpa no da, me parece. Se la debo. No, 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 amiga, vos no le ves nada a nadie. Si lo vas a hacer, hacelo porque tenés ganas, porque te sentís bien, porque querés, no por culpa. Bueno, es que justamente ese es el tema, por eso te estoy llamando, porque no sé si quiero o no quiero. No sé, yo no creo en esas cosas, pero a lo mejor, no sé, capaz que nos puede ayudar, que nos hace bien a todas. ¿Vos qué harías en mi lugar? No sé, amiga, perdón, la verdad que no tengo idea. Tengo un día de mierda hoy encima con todo esto de la ruta, este pibe que me quería llevar de paseo no sé a dónde. No, no sé si te puedo ayudar demasiado. Obvio, si me preguntás qué es lo que a mí me gustaría, y obvio, me gustaría que ustedes arreglen las cosas. Obvio, ¿no da? Que sigan peleadas por este rancio inmundo que nos cago a todas. Sí, tenés razón. Pero ¿qué decís? ¿Qué vas a hacer? No, no sé, no sé. Bueno, no importa. Gracias, igual. Bueno, beso. Chao.